Pues hola, hola, seguimos aquí en la cocina de Benzi, este videito, este tutorial va dedicado para las personas que no comen mucho picante, como los niños o algunos adultos que no acostumbran mucho picante, ya sea en México o especialmente en Centro y Sudamérica que no comen mucho picante, nosotros como mexicanos si comemos bastante picante, bueno, el día de hoy, no se nos lo dejé, creo que acá me quedaron unos nopalitos, aquí los tengo, según si ya no me sirven, aquí tengo unos cuantos nopalitos que dejé para este tutorial, ya hice esto anterior, pero dije voy a volver a hacerlos para el videito, pero me quedó nada más un huevito y dije lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, pues por tal de hacer el video, ahí voy corriendo a la tienda de la esquina y voy a comprar huevos, son un poquitito más chiquitos porque las tienditas de la esquina no venden huevo grande, ese le llaman jumbo porque es más grande, ese es como entre mediano y grande, pero pues bueno, al final de cuentas, que bueno que encontré ese porque a veces nomás venden el pequeñito que se supone que es el grande y no me gusta, no me llenan, me tengo que hacer tres y no me conviene porque pues tiene mucho colesterol, digamos la yema, tengo que hacerme cuatro, dos con yema y dos sin yema y pues no, 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 ok, lo único que voy a cortar o picar va a ser un tomate y la mitad de esta cebolla, va a ser un pedacito de cebolla, hoy si ven no voy a cocinar con picante, así es que voy a partir esto y ahorita pasamos para lo siguiente, tururú y bueno ya tenemos aquí la verdura picadita, ahora lo que voy a hacer van a ser primero los huevos estrellados bueno y después de haber cortado la verdura, aquí ya tengo el sartén precalentado, ya tiene el aceitito caliente, voy a hacer primero los dos huevitos estrellados como ya les he dicho en otros videos, ya les he enseñado, así es de que va a ser en cámara rápida y después les enseño lo de los nopales que va a ser la única diferencia en este guiso, ok, en este desayunito rico, ahí va pues como ya saben que ahorita no tengo mi lámpara del techo, este voy a trabajar con esta lamparita que tengo aquí sobrepuesta pero va a estar dando sombra, voy a echar primero la cebolla, en el aceite que nos quedó, de ahí donde freír los huevos, voy a echar primero la cebolla, a que se acitrone un poco, el aceite ustedes ya van a decidir si le echan poquito, le echan más, yo le echo menos y empiezo a hacerlo así, ya después le tengo un poquito más, dije bueno, le dejo el que quedó ahí, ok, ya está así tronado, cristalizada, le pongo el tomate y ahí le voy a poner un poquito de sal, la salgo al gusto ya sabes, ahí está le voy a tapar, dejamos ahí como por un minuto, como salpica el aceite cuando hace unos huevos estrellados, porque como yo los hago con el aceite bien caliente, pues si salpica, pues no me gusta de otra manera, ya he tratado, he probado pero, ok, vamos a menear un poquitín, y vuelvo a tapar, ok, ya pasó otro minutito y ahí lo único que voy a hacer es, con menos, menos apalitos, con esto ya tendría yo, pero pues eso no se si dejarlos o no dejarlos ahí, bueno, los desayuno mañana con otro huevito, porque luego voy a hacer bastante y no me voy a terminar, ustedes van a saber la porción que van a hacer, si es nada más para ustedes, para ustedes y su pareja, para la mamá, que cocinen para los niños, que es para toda la familia, ya ustedes van a ir sabiendo que tanto hacer en cuestión de porciones, como los nopales ya están guisados, ya no más es para que se caliente con el tomate y la cebollita que, que le puse ahí, esperamos tantito, listo, bien rapidito, rapidito, y destapo, meneo poquito, y como decimos este arroz, ya se coció, nada más es vaciarlo al plato, donde ya tenemos los huevos previamente estrellados, y este lo pueden acompañar con un pan tostado, de hecho lo que iba a hacer, se me fue por andar allá, no puse a tostar el pan, ok, lo voy a poner a tostar en lo que se me medio enfrían los nopales, pues ya está aquí mi pan tostadito, bien padre, bien rico, mis huevitos estrellados, con la yema tiernita, y por fuera bien cociditos, con mis nopalitos con cebollita y tomate, están muy ricos, y ya deciden ustedes si le van a poner poquita sal al huevo de la yema, o no, tuviese aguacate, lo acompañaría con aguacate, a mi me gusta muchísimo el aguacate, pero ya tengo varios días que no he ido a la marqueta, así es de que, ahorita que desayune, pues voy a tener que ir a comprar, porque ya no tengo para más tarde, de, ay, ay, se me esagua la boca, ¿cuánto está listo?, nada más uno, muy rico, muy, muy, muy rico, ahora sí que mamás enseñen a comer a sus hijos nopales, la verdad son muy buenos, son muy nutritivos, a mí no me enseñaron a comerlos, yo aprendí a comerlos hasta hace unos, no sé, 4 o 5 años, no sé, este, y la verdad que bueno, que ahora sí me gustan mucho, aprendí a comerlos por obligación, porque la naturista me obligaba a comerlos, y ya al estudiar todo lo que contienen, y para qué nos sirven, dije, oh my god, tengo que aprender, y me los comí así como que a fuerzas, y los haciendo gestos, y cuento, y ahora hasta solos me los como, los puedo, asados, tatemados, nomás cocidos, fritos, como caigan, me los como, la verdad que, muy bueno, muy recomendable, yo creo que les digo que pueden poner poquita, o sea, no más a lo de las yemas, una cosita de nada, a los nopales no, porque pues ya tienen. Y si ven no lo llevo ni acompañado ni con frijoles ni con tortilla porque esto va dentro de los desayunos dietéticos, sanos, saludables, healthy, así que las personas que están a dieta pueden desayunar muy tranquilamente esto y no va a pasar nada más que se van a nutrir bastante. Hay personas que les dicen que les da asco la yema reventada, bueno si es así lo cocinan más para que se recueste la yema y ya no tengan problemas. A los que les gusta la yema tiernita es padre porque reventa la yema y como que dicen mojas son papas, los nopales con la yermita, pues sabe mucho más rico, ok, pero eso ya dependiendo de cada persona. Bueno pues los dejo ahí en casita, este nada más será otro tutorial más para las personas que están a dieta y quieren desayunar algo diferente y rico a la vez y llenador porque eso está muy llenador, no se quedan con nada de hambre y no tienen nada de caro de conciencia porque siguen dentro de su régimen alimenticio, ok. Ay, mi botellita de agua, bueno ahorita agarro mi botellita de agua que es para acompañar el desayuno y la comida y el acerito, ya saben que se debe acompañar con botellita de agua, ok. Ay, pues a seguir comiendo, ni modo, los dejo ahí en casita, thank you, besitos, bye bye.